¡Gracias por ver el video! Gracias Nicolás, estamos en Palacio de Gobierno donde el Ministro de Justicia, Fausto Alvarado, ofrece una conferencia de prensa en la cual ha dado a conocer los acuerdos al que ha llegado el Consejo de Ministros, realizado esta tarde y parte de la noche aquí en la sede del Ejecutivo. El Ministro Fausto Alvarado ha informado que en la cita del Gabinete Ministerial se trató el tema de la difusión roja o la situación del expresidente Alberto Fujimori, prófugo de la justicia peruana, lo cual aparece por parte de Interpol en los 181 países miembros de la Policía Internacional. Otro de los temas que ha tratado el Consejo de Ministros ha sido la aceptación por parte del CIADI de la posición peruana en torno al caso de la empresa Luquetti, cuya planta fue retirada de los pantanos de Villa en Chorrillos. Ha señalado el Ministro de Justicia que el CIADI registró la solicitud de arbitraje pero con reservas. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del Ministro de Justicia en torno a este tema respecto al caso del expresidente Alberto Fujimori. Señoras y señores, les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Ministro, si fuera tan amable, se le hace otra consulta al Ministro de Justicia, Fausto Alvarado. No, permiso. Un ratito, disculpa. Vamos a tratar de acercarnos hasta el Ministro de Justicia, Fausto Alvarado, quien ofrece en estos momentos una conferencia de prensa. Yo prefiero remitirme a los documentos, es un tema bastante delicado, por eso he querido hacerlo de manera escrita y voy a dejar en manos del señor Pereira el documento para que le sea entregado a los distintos medios y pudieran hacerlo. Lo que no dicen es que es con reservas. Y justamente la reserva es porque se encuentra también un pedido de arbitraje de gobierno a gobierno. Y por esa razón es que no puede... o sea, hay que decir la frase completa. Lo que ha resuelto el CIADI es registrar el arbitraje, pero con reservas. Es decir, no va a continuar en tanto no se vea previamente el arbitraje que el Perú ha pedido al gobierno de Chile. Señor presidente, estamos en vivo para Canal N. Dos preguntas en torno a los temas tratados hoy por el Consejo de Ministros. El primero, ¿qué efectos prácticos tiene esta situación de alerta roja que usted ha señalado en torno al caso del presidente Alberto Fujimori a nivel de los 181 países miembros de Interpol? El efecto práctico que tiene, y a diferencia del Estado anterior, en el Estado anterior se le incluyó en la base de datos de personas incriminadas, en este caso por delitos de lesa humanidad. Es decir, cualquier policía de cualquier país ingresaba a la base de datos y lo encontraba. Hoy día no solamente es eso, sino que de acuerdo al convenio que se tiene suscrito, la policía local, en el momento que lo ubica, debe comunicar a Interpol, Interpol, comunicar a Interpol Lima. Que es parte de la formalidad para poder iniciar el proceso de extradición. No parte de una formalidad, sino que es algo esencial de coordinación entre los países. Porque si no se tuviera la certeza de que la persona se encuentra en determinado país, se tendría que iniciar tantos procesos de extradición como países existen. Entonces, esto va centrando el tema. Lo que estaría de por medio, lo que estaría, vamos a decir, paralizando la acción, es el tema de la traducción que esperamos que en breve plazo se pueda completar. Eso está. ¿Eso está solamente en posibilidad para determinar la ubicación en este caso de Fujimori? Claro, ya corresponde. La Interpol no detiene, por favor. La Interpol no es un organismo que ni ejecuta ninguna orden de detención. Lo que hace Interpol es esta coordinación entre los países. Ya queda y depende de los convenios que existan entre los países. Y le agradezco la pregunta para hacer recordar algo. En este tema, lo que más rige es la reciprocidad. Porque a ningún Estado le va a gustar que personas requeridas por su justicia estén en otro Estado paseándose, vamos a decir, sin que haya de por medio ninguna restricción o no se tenga en cuenta. Y recordemos que Japón pidió justamente con relación a ciudadanos japoneses que se encontraban en el Perú y que eran perseguidos por la justicia japonesa por delito de terrorismo. Y el Perú procedió en consecuencia y los entregó a la justicia japonesa. Es igual. Uno quiere que lo traten como uno trata. Ministro, otra consulta respecto al otro tema tratado en el Consejo de Ministros es la aceptación a trámite del pedido de Lucchetti ante Ciadi, pero con reservas, como usted señala. El tema no ha sido expresamente tratado en el Consejo de Ministros. En todo caso, quisiera consultarle el hecho de que... La noticia se dio a través de la Embajada del Perú en los Estados Unidos y ha llegado y es lo que creo que es materia de comentario y de interés de ustedes. En todo caso, mi consulta va en ese sentido. Usted señala de que se ha aceptado pero con reservas. Previamente habría que ser analizado ese tema entre ambos países, es lo que señala Ciadi. Pero ciertamente el gobierno de Chile ha avalado la posición de la empresa Lucchetti. Como nosotros también, cada uno está en su derecho. Como le digo, por eso quiero remitirme al documento porque entiendo que en estas horas, todavía muy tempranas en relación a cuando se ha dado la noticia, cada uno está vanangloriándose de algo que queremos que se señale en su verdadera dimensión. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Conforme a la pregunta que me hizo su colega, no es la palabra completa. Ha sido registrado pero con reservas. Y esas reservas son justamente las que el Perú había planteado. Es decir, el Ciadi le ha dado la razón a la posición peruana. Muchas gracias, señor. Han sido las palabras entonces del Ministro de Justicia, Fausto Alvarado Dorero. Luego de esa reunión del Consejo de Ministros, previamente habría que indicarles también a nuestros amigos oyentes que el presidente de la República, Alejandro Toledo, estuvo también por esos pasillos de Palacio donde dijo de manera informal que este viernes va a celebrar su cumpleaños número 57 de tal forma que va a ir al Callao para seguir trabajando, según dijo, e inspeccionar unas obras de agua potable en compañía de los pobres y los jóvenes del Callao a quienes, por cierto, dedicó su cumpleaños número 57. Es la información entonces, Nicolás, desde Palacio de Gobierno.